Hoy nos encontramos en el Boulevard de Asia, en nuestro Pop App Store, esta vez mostrando nuestra gama de vehículos AMG. Los invitamos este fin de semana a que puedan probar y experimentar estos autos. Tenemos el A35, el renovado y nuevo C43 y nuestro tope de gama en SUVs AMG, la GL63 S Coupé. Además, tenemos para nuestros clientes un beneficio muy importante de contarles. Por la compra de un AMG, automáticamente serán acreedores a una experiencia única en el circuito de Fórmula 1 de los hermanos Rodríguez en Ciudad de México. El programa que estamos ofreciendo por la compra de estos autos se llama AMG Academy, un programa multinivel a nivel global que consiste en una prueba de manejo de toda la gama de autos AMG en un circuito oficial de carreras, donde podremos conocer y manejar desde un A35 hasta un GT63. En verdad, es una experiencia única, pruebas de frenado, aceleración, zigzag, pruebas de tracción 4MATIC de todos nuestros autos AMG. En verdad, una experiencia única. Además, estas pruebas serán guiadas por expertos de la marca, profesionales de manejo en este tipo de circuitos. Uno de los autos que podrán encontrar este fin de semana y el próximo en el Boulevard de Asia es el A35 4MATIC. Es el auto de entrada de la gama AMG, kit estético AMG, un paquete de noche exterior, Aro 19, Burmester en la parte interior, asientos eléctricos y techo panorámico. Un auto bastante versátil, dinámico, motor 2000, 4 cilindros, 4MATIC, 8 velocidades, 4 segundos de 0 a 100. También, en verdad, un realmente daily driver para aquellos amantes de los autos deportivos, divertidos. Contamos también con un interior bastante equipado, techo panorámico, asientos eléctricos, sistema de sonido Burmester también, el aportable inalámbrico, sistema de carga inalámbrica también. Y además, como es acostumbrado en toda la gama de autos Mercedes-Benz, el sistema de asistencia en VUX, que se activa con el comando de voz, hola Mercedes, por favor, abrir persiana. Y como vemos, se abre la parte superior del sunroof panorámico. En verdad, un auto bastante equipado, es nuestro auto de entrada en la gama AMG, cuatro modos de manejo, el individual que te permite configurarlo a medida, el comfort en el que estamos ahora, el sport y el sport plus. Además, como un extra, Mercedes ha agregado en el mismo volante una perilla en la parte inferior, donde ya no necesitamos sacar la mano de la parte central o de la parte principal en la hora del manejo, sino simplemente aquí podemos hacer la modificación de los modos de manejo, sin necesidad de estar quitando la mano del volante. Con respecto al sistema de sonido, cuenta con un sistema de Burmester, tres altavoces, al igual que todos los AMG, ya cuentan con este sistema de sonido, más 700 vatios, en verdad, un sistema de sonido bastante envolvente y que no tiene nada que envidiar a los sistemas de sonido de alta performance. Esta camioneta, motor 4000, V8 biturbo, es la GL63 S Coupé, una aceleración de 0 a 100 de 3.8 segundos, en verdad, bastante ágil y dinámica para el peso de casi 2.2 toneladas que tiene esta camioneta. En el interior tenemos dos pantallas, tanto la del medio como la del display de instrumentos de 12.3 pulgadas. Además, contamos con un sistema de sonido Burmester, que cuenta con 13 altavoces y más de 700 vatios de potencia. Contamos también con un techo panorámico, un paquete de energizing, un paquete off-road, contamos con el modo individual, el modo comfort, el modo sport, el modo sport plus y el modo race, dependiendo del modo de manejo que el cliente desea darle al vehículo. Además de eso, contamos con un paquete de memorias, un paquete de aparcamiento con cámara 360. En verdad, en ese sentido, la cámara te da una versatilidad para poder no perder de vista ningún ángulo en la parte superior del vehículo. Como performance, también es importante mencionar que este auto cuenta con cerca de 630 caballos de fuerza. A pesar de que este auto cuenta con un peso de aproximadamente 2 toneladas, es un auto que llega de 0 a 100 en casi 4 segundos, 3.9 para ser exactos, y lo podemos probar. En verdad, como ven, quizás el despegue un poquito lento, pero una vez que agarra tercera o cuarta, es un real avión. Bueno, en el tema de seguridad, tenemos todos los sistemas de anticolisión, el sensor de desplazamiento de carril, luego también contamos tanto con nervas laterales, centrales, una parte posterior también. El tema de la cámara 360, tener una mejor visión en todo el entorno del auto. En verdad, es un auto totalmente seguro. Luego también tenemos el track pace, que también es un modo de manejo puntualmente para circuitos oficiales o circuitos ya preestablecidos en el sistema, el cual nos permite también dar cierta seguridad para activar ciertos modos de manejo únicos para esta característica. Otros datos importantes a resaltar en el interior, bueno, es el confort de los asientos, a pesar de tener un interior AMG con un estilo más deportivo, los asientos abutacados en verdad no dejan de generar confort. Esto le podemos adicionar el paquete Energizing, que incluye opciones de masajes, tanto para el copiloto como el piloto, calefacción y diferentes opciones extras para tener un confort extra a la hora de manejo. Bueno, finalmente les agradezco por la visita y los invito nuevamente a experimentar nuestros autos AMG y aprovechar este beneficio único de la marca a nivel nacional por cualquier compra AMG, la experiencia de IMB Academy. ¡Nos esperamos!